Amigos de Dios, soy Mazadev, su amigo Mazadev. Aprovecho un tiempo de paz y de tranquilidad para decirles que les mando un gran abrazo de una persona que sabía de este mexicano que nos admiere y nos quiere. Por los 20 años que tienen de estar repartiendo música, dando ese alimento más exquisito que puede tener el corazón, que son canciones, que es música. Muchas gracias por existir estos 20 años. El deseo de este mexicano es que cumplan muchos más 20 años. No se venía mal. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Otra noche ni brillar, un lucero azul, y no estabas tú. Otra noche ni brillar, un lucero azul, y no estabas tú. Otra noche ni brillar, un lucero azul, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, si me extrañas, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Otra noche ni brillar, un lucero azul, y no estabas tú. Otra tarde vi que una vez me enamoraba Debe besos a su amor Si no hay nada y no es nada Esta tarde vi llover, vi gente correr Conmigo estar El otoño ni llegará a la marónica A ti no es nada, solo estamos conmigo Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé vi llover, vi gente correr Y no estabas tú Solo sé vi llover, vi gente correr Conmigo estar Solo sé vi llover, vi gente correr